En medio de la incertidumbre sobre si los estudiantes regresarían a clase con servicio de transporte escolar o no, la empresa Cochoferes dio a conocer un comunicado en las últimas horas donde expresa su compromiso con el acceso a la educación. En dicho documento, la empresa manifiesta que desde este lunes 22 de enero, la empresa asegurará que todos los estudiantes tengan un medio de transporte seguro y confiable, ofreciendo para todos los niños y niñas de las instituciones públicas este servicio de forma gratuita, esto en el marco de la responsabilidad social de Cochoferes. Esta iniciativa nace desde la empresa y su compromiso con la ciudad, además de que esto les permite fortalecer las rutas y el alcance para brindar un mejor servicio a todos, así lo asegura en dicho comunicado. Por último, en el escrito se invita a la comunidad a unirse a Cochoferes en un esfuerzo colectivo para una mejor ciudad. Ante dicha iniciativa, desde la Administración Distrital no se ha realizado un pronunciamiento oficial con respecto al transporte escolar para los estudiantes que ya iniciaron sus actividades escolares.